El complejo de templos de Angkor Wat en Camboya podría ser el sitio antiguo más asombroso de la tierra. Cubriendo un área de más de 160 hectáreas, se compone de algo así como 10 millones de bloques de piedra intrincadamente tallados y apilados en templos, terrazas y galerías. A modo de comparación, Angkor Wat cubre tres veces el área de la ciudad del Vaticano y está formado por más de cuatro veces más bloques que la gran pirámide de Giza. No es de extrañar que las famosas torres de capullos de loto de Angkor Wat adornen la bandera camboyana. Sin embargo, durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, la investigación en el sitio por parte de quienes esperaban desentrañar sus muchos misterios, se vio limitada o impedida por completo por el conflicto y la guerra civil en curso en el país. De hecho, no fue hasta el siglo XXI que se reanudó la investigación a gran escala en el sitio. Pero cuando lo hizo, lo que comenzó a surgir fue un misterio mucho mayor de lo que nadie había imaginado. En 1860, un explorador francés llamado Henri Mouault viajaba por las regiones inexploradas del interior de Camboya, recolectando muestras y registrando observaciones sobre un lugar que, hasta ese momento, era casi totalmente desconocido en Occidente. Un día, Mouault notó a una rara mariposa revoloteando en el aire. Empezó a perseguirla, sin darse cuenta en su excitación de que su persecución lo estaba adentrando más y más en la jungla, alejándolo de su grupo de viaje. En poco tiempo, Mouault se perdió. Presa del pánico, comenzó a atravesar enredaderas y follaje cubierto de maleza con un machete, desesperado por encontrar el camino de regreso a su grupo. De repente, la jungla se abrió frente a él para revelar un claro. Y de pie ante Mouault estaba la cosa más asombrosa que jamás había visto en su vida. Una enorme estructura de piedra que se extendía en todas direcciones y llegaba hasta el cielo. Un enorme complejo, cubierto de jungla, abandonado por quien sabe cuánto tiempo. De pie ante él estaba el Angkor Wat, perdido hace mucho tiempo. Hoy, esta es la historia que se cuenta, de un explorador solitario que tropezó accidentalmente con las grandes ruinas de Angkor Wat. Una especie de figura similar a Indiana Jones, que descubre un secreto perdido hace mucho tiempo en lo profundo de la jungla. Por supuesto, esta historia no es, estrictamente hablando, cierta. Si bien Mouault visitó Angkor Wat en 1860, el sitio no se perdió por mucho tiempo. Aunque había estado abandonado durante siglos, los lugareños lo conocían y todavía lo usaban ocasionalmente pescadores, agricultores y monjes. De hecho, Mouault no fue ni siquiera el primer europeo que vio el sitio. En 1589, casi casi tres siglos antes de que Mouault hiciera su visita, un fraile portugués llamado Antonio da Madalena fue llevado a Angkor Wat durante sus viajes por Camboya y escribió un famoso relato que decía Angkor Wat tiene una construcción tan extraordinaria que no es posible describirlo con una pluma, sobre todo porque no se parece a ningún otro edificio en el mundo. Tiene torres y decoración y todos los refinamientos que el genio humano puede concebir. Si bien este relato no ganó una gran popularidad en Europa en ese momento, Mouault lo encontró siglos después, exactamente en el momento en que se estaba inspirando en los relatos europeos emergentes de exploración en el sudeste asiático, una región misteriosa que hasta ese momento era conocida por los europeos como simplemente más allá de la India. De hecho, Mouault estaba tan inspirado que decidió dejar su cómoda vida y subirse a un barco al otro lado del mundo. El 27 de abril de 1858, Mouault, de 31 años, zarpó de Londres a Bangkok, donde comenzaría una expedición a las remotas regiones del interior del sudeste asiático continental. Durante tres años exploró territorios inexplorados por los europeos, viajando con guías locales en botes de pesca, sobrecaballos, carretas de bueyes o incluso elefantes, y muchas veces caminando por la selva a pie. Durmiendo cada noche en una hamaca colgada entre dos árboles. Mientras tanto, registraba meticulosamente notas y observaciones sobre todo lo que encontraba, los lugares, las personas, los animales y las plantas. Fue en 1860 cuando Mouault fue finalmente llevado por sus guías a Angkor Wat. No, no fue un accidente que llegó allí. No estaba persiguiendo una mariposa a través de la jungla, y el sitio no se perdió por mucho tiempo. Sin embargo, esto no hizo que el sitio fuera menos sorprendente para Mouault. En sus notas escribió sobre el primer momento en que vio el complejo. Angkor Wat se presenta a los ojos del viajero haciéndole olvidar todas las fatigas del viaje, llenándolo de admiración y deleite, como experimentaría al encontrar un oasis verde en el desierto arenoso. De repente, y como por encanto, parece ser transportado de la barbarie a la civilización, de la oscuridad profunda a la luz. Sobre el templo central, con sus torres de capullos de loto, escribió, Uno de estos templos, un rival del de Salomón, y erigido por un Miguel Ángel de la antigüedad, podría ocupar un lugar honorable junto a nuestros edificios más hermosos. Es más grandioso que cualquier cosa que nos haya dejado Grecia o Roma. Cuando comenzó a explorar el sitio, se maravilló de la artesanía, y escribió, Lo que sorprende al observador con no menos admiración que la grandeza, la regularidad y la belleza de estos majestuosos edificios es el tamaño inmenso y el número prodigioso de los bloques de piedra de que están construidos. ¡Qué medio de transporte! ¡Qué multitud de obreros habrá requerido esto! Las piedras están por todas partes encajadas entre sí de manera tan perfecta que apenas se ve dónde están las juntas. No hay señal de mortero ni marca del cincel, siendo la superficie tan pulida como el mármol. ¿Pero quién, se preguntó Muo, había construido este increíble complejo? Su curiosidad se derramó en sus notas. ¿Fue este edificio incomparable obra de un solo genio que concibió la idea y supervisó su ejecución? Uno está tentado a pensar que sí, porque ninguna parte es deficiente, defectuosa o inconsistente. ¿A qué época debe su origen? Como antes se dijo, ni la tradición ni las inscripciones escritas proporcionan información cierta sobre este punto. A lo largo de los meses, Muo construyó notas detalladas sobre el sitio, lo que ningún europeo, ni siquiera Madalena, había hecho antes, registrando tanto en escritos como en dibujos su diseño y características arquitectónicas, desde las terrazas y calzadas hasta los pórticos y galerías, para las increíbles tallas que cubrían todo el sitio. Aunque moriría en 1861 de fiebre mientras aún viajaba, las increíbles e intrincadas grabaciones de Angkor Wat inspirarían a arqueólogos de toda Europa y de todo el mundo a viajar a Camboya y explorar el misterioso sitio por sí mismos. Si bien no lo redescubrió, como dice la historia popular, el trabajo de Muo en Angkor Wat estimularía el estudio general del sitio. Y desde el principio, lo que descubrió esta investigación fue asombroso. Cuando los arqueólogos invadieron Angkor Wat a finales del siglo XIX y principios del XX, rápidamente se dieron cuenta de que se trataba nada menos que del complejo religioso más grande del mundo. Mucho más que sus seminales torres de capullos de loto, que se elevaban 60 metros sobre el paisaje circundante, Angkor Wat era un complejo completo que cubría un área de más de 110 hectáreas, el tamaño de 300 campos de fútbol americano, y estaba rodeado por un foso que se extendía un kilómetro y medio por un kilómetro y doscientos metros. Dentro de este complejo había numerosos templos más pequeños, junto con terrazas en forma de cruz y galerías conectadas, enormes pilares y estatuas, todos cubiertos con increíbles tallas de piedra que representaban escenas de la mitología hindú, las conquistas de un imperio y el mundo natural. El complejo se había construido a partir de unos 10 millones de bloques de piedra individuales que pesaban hasta 1,5 toneladas cada uno, traídos al sitio desde una cantera a unas 25 millas al noreste. Cuantos más investigadores buscaban, más detalles increíbles se encontraban, incluido un sorprendente nivel de comprensión arquitectónica avanzada, que había permitido que Angkor Wat permaneciera en pie durante siglos. El foso masivo, por ejemplo, no era sólo una barrera que protegía el complejo, sino una característica arquitectónica diseñada específicamente para reducir la presión que empujaba hacia afuera desde la enorme acumulación de piedra. Sin este foso, Angkor Wat se habría derrumbado hace muchos años. Además, en la región selvática donde se construyó Angkor Wat, el suelo se hincha y se encoge anualmente durante las temporadas de inundaciones y sequías. Para combatir esto, los constructores de Angkor Wat desviaron el agua para alterar el nivel freático subterráneo y la composición de la tierra debajo del complejo, para evitar que se hundiera por su propio peso, por lo que efectivamente flotaría sobre una base cambiante y permanecería en pie durante siglos. Al mismo tiempo que los investigadores descubrían las increíbles características de Angkor Wat, trabajaban para construir su historia. Utilizando la datación por carbono, el análisis arqueológico y una revisión de los raros documentos históricos sobrevivientes del área, señalaron el Imperio Khmer, que había surgido en el siglo IX d.C. en Camboya y creció a lo largo de los siglos hasta convertirse en el imperio más poderoso de la región. Según los investigadores, Angkor Wat fue construido por el rey Khmer Suryavarman II entre 1113 y 1150, como un templo hindú dedicado a Vishnu. A partir de ese momento, Angkor Wat sirvió como capital física y espiritual para los Khmeres, el corazón de un poderoso imperio, hasta que, gradualmente, el imperio decayó por una variedad de razones y el sitio fue abandonado, dejando que Angkor Wat fuera absorbido lentamente por la selva hasta que la visita de Henri Mouo trajo a los arqueólogos del mundo a sus puertas. Mientras se preparaba esta explicación oficial, hubo muchos que expresaron escepticismo. ¿Cómo, se preguntaron algunos, pudieron los Khmeres haber construido Angkor Wat en sólo 37 años, como sugerían los investigadores, sin la ayuda de la tecnología moderna, cuando, al mismo tiempo, las grandes potencias de Europa tardaban siglos en construir sus famosas catedrales? Una estimación concluyó que si los Khmeres hubieran trabajado desde el amanecer hasta el atardecer todos los días durante 37 años, habrían tenido que haber extraído, transportado, cortado y colocado una tonelada de piedra por minuto, ininterrumpidamente, durante 37 años, para completar la tarea. Para muchos, esto claramente parecía imposible. En otros lugares, otros preguntaron, si Angkor Wat fue construido por un gran imperio que se extendió por miles de kilómetros y mantuvo el poder durante siglos después de construirlo, ¿por qué era tan único en la región, tanto en diseño como en tamaño? Si el imperio Khmer hubiera construido Angkor Wat, ¿no habrían copiado su diseño en otras partes de su enorme imperio? Sin embargo, en Camboya y los países vecinos, ninguna otra estructura se parece en nada a Angkor Wat. Además, nada más en la región se compara en tamaño con Angkor Wat. Los futuros gobernantes Khmeres después de Suryabarman II, ¿no habrían construido complejos más grandes para establecer su propio poder? A mediados del siglo XX, la ciencia dominante había declarado cerrado el caso. Angkor Wat era un magnífico complejo de templos construido por el imperio Khmer en el transcurso de 37 años, hace unos 900 años. Pero para otros, el misterio apenas comenzaba. No fue hasta el siglo XXI, más de 150 años después de que Henri Mouot despertara por primera vez un interés generalizado en Angkor Wat, que finalmente se revelarían las verdaderas profundidades de este misterio. Desde que surgió la explicación oficial sobre el imperio Khmer y Angkor Wat, los investigadores han tratado de aprender más sobre el imperio y la civilización que apoyó. Sin embargo, durante décadas, casi no hicieron ningún progreso. El problema era que el área alrededor de Angkor Wat es remota y está cubierta por una densa jungla, lo que hace que el trabajo arqueológico en el terreno sea casi imposible. Además, los registros históricos de la zona son prácticamente inexistentes, debido a siglos de conflicto que han destruido archivos y un clima tropical cálido y húmedo que hace tiempo que deterioró las hojas de palma en las que se escribieron los registros. Pero todo eso cambió en 2012, gracias a los arqueólogos Damien Evans y Roland Fletcher. Ese año, los dos hombres dirigieron un proyecto que usaría un tipo de escaneo aéreo avanzado conocido como Detección y Rango de Luz, o escaneo LIDAR, para ver a través de la jungla alrededor de Angkor Wat. Durante semanas, los equipos realizaron vuelos diarios en helicóptero a lo largo de cientos de millas alrededor del complejo, usando LIDAR para disparar millones de pulsos láser a la jungla que se encuentra debajo. Los sensores en el helicóptero luego captarían el reflejo de los láseres del suelo de la jungla, lo que permitiría a los investigadores mapear las características únicas del terreno. Lo que encontraron los sorprendió y envió al mundo arqueológico a un frenesí. Angkor Wat no estaba originalmente ubicado en el medio de una jungla como lo está hoy, sino que se encontraba en el centro de una enorme área urbana de baja densidad. Allí, ocultos bajo la jungla, estaban los restos de una enorme red de carreteras, zonas residenciales y santuarios, canales y estanques secos, junto a miles de campos de arroz rodeados de riberas estrechas y bajas. De hecho, la red se extendía por más de 1.500 kilómetros cuadrados, haciendo del área urbana, en palabras de National Geographic, del tamaño del actual Los Ángeles, nada menos que el asentamiento más grande jamás construido en la historia humana antes de la revolución industrial. Dentro de esta área, concluyeron los investigadores, habría vivido una población de casi un millón de personas. Este fue un hallazgo asombroso, una metrópolis alucinante, mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado que existía en el área. Demian Evans afirmó que la investigación había proporcionado toda una vida de datos en solo unas pocas semanas. Y, sin embargo, a medida que continuaba la investigación LIDAR, los detalles sobre esta metrópolis perdida se volvieron aún más asombrosos. En las décadas de 1950 y 1960, un arqueólogo francés llamado Bernard Philippe Groslier utilizó la arqueología aérea para intentar reconstruir el antiguo sistema de canales de agua que rodeaba Angkor Wat y alimentaba su enorme foso. Su trabajo reveló un sistema de tal complejidad que Groslier apodó a Angkor Wat como la ciudad hidráulica. Pero no fue hasta que llegaron Evans y Fletcher en 2012 que se hizo evidente el alcance alucinante de este sistema de agua. Usando LIDAR, mapearon el sistema de agua en toda el área urbana de Angkor Wat. Increíblemente, los investigadores mapearon sistemas hidrológicos extensos que administraban, almacenaban y dispersaban el agua de tres ríos separados y un lago cercano en toda el área urbana. Era un sistema de insondable magnitud y habilidad. Los ríos y arroyos habían sido dragados y enderezados en canales y canales de más de 16 kilómetros de largo y 40-60 metros de ancho, mientras que un vasto sistema de diques que se extendía por cientos de kilómetros desviaba el agua donde se necesitaba. Se crearon enorme embalses llamado Barais, el más grande de los cuales tenía 8 kilómetros de largo para almacenar agua, y se construyó una vasta red de campos amurallados para la agricultura de arroz inundado. Con este sistema de agua se creó un paisaje de terrazas de arroz inclinadas con un suministro de agua independiente que habría aislado el área urbana de las sequías. Pero fue más que eso. El sistema de agua claramente había sido construido para proporcionar un sistema de transporte a través del área urbana, así como un suministro doméstico de agua para saneamiento. Además, el sistema de agua incluía numerosos estanques y canales llenos de peces, una fuente más de alimento para la población de la ciudad. Verdaderamente, Angkor Wat era una ciudad hidráulica antigua avanzada, que iba mucho más allá de lo que Groslie había imaginado originalmente. Un sistema de agua totalmente único en cualquier parte de la Tierra. Y, sin embargo, incluso esto no fue lo más alucinante que los investigadores descubrieron sobre Angkor Wat. Mientras investigadores como Evans y Fletcher miraban más de cerca la región alrededor de Angkor Wat, revelando los secretos de un área urbana masiva, al mismo tiempo, otros buscaban secretos dentro del propio complejo de Angkor Wat. Mientras esto sucedía, comenzaron a surgir hallazgos que mostraban que Angkor Wat había sido construido con consideraciones astronómicas y cosmológicas sorprendentemente detalladas. Para empezar, todo el complejo del templo había sido construido para representar el universo en la cosmología hindú. En el centro de este universo se encuentra la montaña cósmica de Meru, representada por la torre de capullos de Loto Central y más alta de Angkor Wat. El muro de cerramiento alrededor del templo principal representaba las montañas en el borde del mundo, mientras que el foso representaba el mar cósmico del que comenzó la vida. De esta manera, cualquiera que ingrese a Angkor Wat atravesará una versión terrestre de la progresión sagrada hacia la iluminación en la mitología hindú. Desde cruzar el mar cósmico, el punto de partida del viaje hacia la iluminación, a través de los obstáculos que se deben superar en las montañas sagradas, finalmente, al monte Meru y el logro de la iluminación. Es asombroso crear los cielos en la Tierra utilizando millones de toneladas de piedra. Pero no fue solo la cosmología hindú la que se abrió paso en la construcción de Angkor Wat. También hubo una serie de detalles astronómicos avanzados. Los visitantes se dieron cuenta de que si estaban parados en la entrada del complejo, el sol saldría perfectamente sobre la torre central de Capullos de Loto en el equinoccio. Pero, de hecho, fue mucho más allá que eso. Quizás la obra de arte más famosa de todo el complejo de Angkor Wat es una enorme talla de 48 metros de largo que representa la historia hindú de El Batido del Océano de Leche de Mabarata. En la talla hay 88 dioses y 91 demonios, todos de tamaño natural, tirando de una cuerda atada a un pivote central, con Vishnu sentado en el centro. Por sí solo es una increíble obra de arte, pero arqueólogos como Ilia Normannica han señalado que la talla y su ubicación dentro del complejo no fueron un accidente. Más bien, la talla estaba situada para actuar como una especie de calendario gigante, contando los días entre los solsticios de invierno y verano. El pivote giratorio en el medio de la talla, donde se sienta Vishnu, representa el equinoccio de primavera, mientras que los 91 demonios de un lado representan los 91 días desde el equinoccio hasta el solsticio de invierno, y los 88 dioses del otro representan los 88 días desde el equinoccio hasta el solsticio de verano. A medida que el sol se movía a través de él, la talla contaría efectivamente los días del año. Similar a lo que hicieron con la cosmología hindú, los constructores de Angkor Wat también insertaron referencias a los movimientos del sol y la luna directamente en las medidas del complejo. Considera, la elevación más alta de la torre central tiene dimensiones axiales externas de 189 codos de este a oeste y 176.37 codos de norte a sur. Suma estos dos números y obtendrás 365,37, casi la duración exacta de un año solar. Además, la torre central de Angkor Wat tiene nueve cámaras interiores, cada una con una dimensión de 27 codos en dirección norte-sur y 28 codos de este a oeste. ¿Por qué es esto importante? Porque la órbita de la luna dura 27 días, tiempo durante el cual parecerá moverse a través de 27 regiones sucesivas del cielo. En la cosmología hindú, estas regiones se denominan mansiones lunares y según el contexto, puede haber 27 o 28. En otras palabras, mientras que la parte superior de la torre central refleja la órbita del sol, las cámaras debajo reflejan la órbita de la luna. En pocas palabras, entre implicaciones cosmológicas y astronómicas, todo el complejo de Angkor Wat fue construido para ser una expresión del orden celestial mayor. Si bien muchos sitios antiguos tienen características similares, rara vez se ven tantos en un solo lugar con tanto detalle. ¿Estaba realmente el imperio Khmer tan más adelantado de lo que los historiadores imaginaban que era posible? Hay otra cosa, un último detalle sobre la alineación de Angkor Wat que debe mencionarse. se ha demostrado que todos los edificios del complejo de Angkor Wat están perfectamente alineados con los cuatro puntos cardinales de la brújula, con un nivel de precisión GPS. Si Angkor Wat fue construido por el imperio Khmer hace unos 900 años, ¿cómo podría haber sido posible? Ninguna brújula existente en ese momento habría permitido tal nivel de precisión. Da un paso atrás y mira todo lo que hemos discutido hasta ahora sobre Angkor Wat. El asombroso nivel de construcción utilizando millones de piedras, el sistema de agua avanzado que abarca la mayor área urbana preindustrial de la Tierra, la detallada precisión astronómica y cosmológica en diseño y maquetación. Está claro que Angkor Wat es uno de los sitios más asombrosos de la Tierra. Pero de hecho no es sólo cuando das un paso atrás que las cosas son asombrosas, sino de hecho cuando te acercas. Desde que entró en la conciencia pública por primera vez en la década de 1860, una de las cosas que siempre ha asombrado a la gente sobre Angkor Wat son sus tallas. Simplemente están por todas partes, en las paredes y pilares, puertas y techos, incluso en el exterior de los edificios. Aunque Angkor Wat es el templo más grande del mundo, cada centímetro está cubierto de tallas, incluso en lugares que nadie mirará. Algunas de estas tallas son enormes, como el batido del Océano de Leche, mientras que otras son a menudo tan pequeñas que apenas se pueden ver, a menos que uno mire de cerca sus intrincados detalles. En todo el complejo hay más tallas de las que una persona podría esperar examinar en su vida, pero a medida que diferentes personas lentamente comenzaron a mirar a través de estas tallas más de cerca, comenzaron a notar algunas que son extremadamente extrañas. Una de esas personas es el investigador independiente y destacada personalidad de YouTube Praveen Mohan, quien descubrió más de una talla inexplicable durante su investigación en Angkor Wat en 2021, en la que examinó en persona cada centímetro del templo. Como era de esperar, encontró que las tallas estaban en todas partes, incluso fuera del templo, en lugares donde la gente ni siquiera vería las tallas. Pero había algo aún más asombroso. Primero, estaba esta talla del dios Sol Surya, la personificación del Sol en el hinduismo. Debajo de Surya en la talla hay nueve figuras que representan los nueve planetas de nuestro sistema solar, incluido Plutón y su órbita alrededor del Sol. Es una hermosa obra de arte. Solo hay un problema. Plutón no se descubrió oficialmente hasta 1930 y no se puede ver sin un telescopio de alta potencia. De hecho, Neptuno, el octavo planeta de nuestro sistema solar, no se descubrió hasta la década de 1840, mientras que el séptimo planeta, Urano, solo se observó por primera vez en 1781. muchos siglos después de que se dijera que se construyó Angkor Wat. ¿Cómo pudieron saber los constructores de Angkor Wat que había nueve planetas en órbita alrededor del Sol? Mohan sugirió que se puede proporcionar una respuesta en una talla diferente, una que representa una escena increíble centrada alrededor del dios Indra y un elefante de tres cabezas llamado Ayravata. En la parte inferior de esta talla hay un hombre que parece estar observando el desarrollo de la escena a través de un telescopio. Se para con un dispositivo cilíndrico sostenido en un ojo presionando su nariz para deformarla, mientras que el otro ojo está cerrado. ¿Sabían los constructores de Angkor Wat que había nueve planetas porque los vieron a través de un telescopio? Ten en cuenta que, según los libros de historia, el telescopio no se inventó hasta 1608, casi 500 años después de que nos dijeron que se construyó Angkor Wat. Entonces, ¿cómo podría ser esto posible? Aunque esto no fue todo. En otro lugar, Mohan notó una talla que mostraba una figura montada en un elefante con cuatro colmillos. Si bien algunos descartaron esto como una representación de una escena mítica, Mohan y otros han señalado que los elefantes de cuatro colmillos existieron en realidad hace dos millones de años y de hecho se han encontrado fósiles de estos elefantes de cuatro colmillos en el sudeste asiático cerca de Camboya. ¿Podrían los constructores de Angkor Wat conocer estos animales mucho antes de que se descubrieran oficialmente los fósiles? ¿Y si es así? ¿Cómo? Otros investigadores notaron algo aún más extraño en el templo de Angkor Thom, un templo más pequeño a menos de dos millas de Angkor Wat, que formaba parte del área urbana de Angkor. Allí, una talla parece representar a un dinosaurio estegosaurio. Ponerle cuatro colmillos a un elefante, un animal del que la gente de la región era muy consciente, es una cosa. Un dinosaurio es cosa muy distinta. ¿Cómo pudieron los constructores de Angkor Wat saber acerca de una criatura tan antigua? A medida que se han encontrado cada vez más tallas inexplicables como estas, muchos han comenzado a hacer preguntas. ¿Tiene Angkor Wat realmente 900 años construido por el Imperio Khmer? Y si es así, ¿de dónde sacaron todos estos conocimientos avanzados de construcción e hidráulica, de astronomía, de animales extintos hace mucho tiempo? ¿Es posible que el Imperio Khmer no haya construido Angkor Wat en absoluto? Y si no lo hicieron, ¿quién lo hizo? ¿Podría una civilización anterior al Imperio Khmer haber sido en realidad los verdaderos constructores? Y si lo eran, ¿a dónde fueron? ¿Y qué más sabían? En 1934, un equipo de arqueólogos dirigido por Jean Conmey estaba realizando una investigación en la cámara principal de la torre central de Angkor Wat, cuando se encontraron con un pozo excavado en los cimientos debajo de una gran estatua de Buda. La estatua no era una construcción original, sino que fue agregada por generaciones de Khmeres después de que su imperio se convirtió al budismo y parecía haber sido construida para ocultar intencionalmente el pozo. ¿Pero por qué? Conmey y su equipo comenzaron a retirar lentamente los siglos de escombros que habían llenado el pozo y descubrieron que se hundió mucho más en el suelo de lo que habían imaginado. A una profundidad de 15 metros se toparon con una capa freática subterránea que inundó el pozo, pero trajeron bombas de agua y continuaron excavando. Se alegraron de haberlo hecho cuando finalmente, a una profundidad de poco más de 21 metros, descubrieron una caja de piedra rota que bloqueaba su camino, con un extraño corte circular en la parte superior. Dentro de este recorte encontraron 65 gramos de pan de oro. ¿Qué podría ser esto? se preguntaron los investigadores. Por curioso que fuera, Comey y su equipo no continuaron con la pregunta. En cambio, completaron su trabajo y regresaron a Europa sin registrar más detalles, mientras que la caja en sí se perdió misteriosamente. A medida de que comenzaron a surgir preguntas sobre los secretos de AnchorWatt en los tiempos modernos, algunos volvieron a mirar el trabajo de Comey más de cerca, haciendo preguntas y juntando piezas. En lo alto de la torre central de AnchorWatt hay un agujero por el que entra el Sol. Algunos han sugerido que el proceso del Sol brillando a través del agujero, bajando por el eje y sobre la caja, podría haber sido parte de algún tipo de dispositivo de energía solar, los rayos del Sol interactuando con la caja misteriosa para crear y almacenar energía. Si bien al principio la teoría parecía exagerada, sus defensores señalaron un relato antiguo de AnchorWatt escrito mucho antes que Henry Muo, que parecía proporcionar evidencia de cómo podría haber funcionado un sistema de energía solar de este tipo. En 1296, el diplomático chino llamado Zhu Da Wan viajó a AnchorWatt durante el apogeo del poder del Imperio Khmer, donde permaneció como invitado del Rey Khmer durante casi un año. Si bien no fue la primera persona de China en visitar el lugar, fue el primero en brindar una descripción detallada de la ciudad y su gente. De hecho, su obra fundamental, Las costumbres de Camboya, es el único relato escrito conocido de esa época en cualquier parte del mundo. Dentro de ese relato se menciona algo increíble. Como escribió Zhu, en el centro de la capital hay una torre de oro, flanqueada por unas 20 torres de piedra y unas 100 cámaras de piedra. Según Zhu, la torre central de Capullos de Loto de AnchorWatt estaba hecha o cubierta de oro. Esto llamó la atención de quienes especulaban sobre un dispositivo de energía solar en la antigua Anchor. Si había algún tipo de dispositivo de energía solar enterrado dentro de la torre central de AnchorWatt, entonces debe haber una forma de acceder a esta energía. El oro es uno de los materiales más conductores de electricidad en la Tierra. Si, como sugiere Zhu, la torre central estaba originalmente recubierta de oro, ¿podría tener esto que ver con la proyección de energía? Aquí, muchos conectaron AnchorWatt con el trabajo del famoso inventor Nikola Tesla, quien, a principios del siglo XX, desarrolló un dispositivo conocido como la Torre Tesla, que estaba coronado por una gran bola de metal conductor y diseñado para bombear la energía de la Tierra hacia el cielo donde podría ser accedido por receptores individuales en todo el mundo. ¿Es posible que AnchorWatt haya estado haciendo algo similar? Las teorías de un antiguo Anchor eléctrico solo se llevaron más lejos en 2015, una vez más gracias a la investigación LIDAR de Damien Evans y Roland Fletcher. Ese año se reveló que debajo de los terrenos del complejo de AnchorWatt había estructuras en expansión que tenían la forma de una espiral gigante de unos 1500 metros de largo. A medida que se compilaron los hallazgos Evans y Fletcher quedaron estupefactos. La espiral gigante no se parecía a nada que hubieran visto antes y no tenían idea de qué podría ser. Fletcher lo llamó el descubrimiento más sorprendente asociado con AnchorWatt hasta la fecha, mientras que en su informe los dos hombres escribieron la estructura enorme única y problemática de las espirales rectilíneas nunca antes había sido reconocida o incluso predicha o supuesta y aún desafía la explicación. Mira de cerca estas espirales. ¿No se ven extrañamente eléctricas? Algunos ya están afirmando que estas espirales deben haber sido parte de un antiguo sistema de energía, actuando como una especie de red eléctrica que almacena y distribuye energía. A medida que se sepa más sobre las espirales en los próximos años, ¿podrían proporcionar la prueba de un antiguo Anchor eléctrico? Estos son los tipos de preguntas que llevan a muchos a creer que el misterio de AnchorWatt podría ir mucho más allá de lo que la ciencia convencional está dispuesta a aceptar actualmente, incluso mucho más allá de lo que nadie imaginó. AnchorWatt fue realmente construido por el Imperio Khmer hace 900 años, o es posible que los Khmeres solo lo descubrieran y lo usaran, que de hecho fue construido mucho antes que ellos, por algunos otros constructores antiguos avanzados? Ten en cuenta que cuando Tzu Da Wann visitó AnchorWatt en 1296, los lugareños le dijeron que el complejo del templo había sido construido por un arquitecto divino en una sola noche. Su visita tuvo lugar menos de 150 años después de que se dijera que AnchorWatt fue construido por el mismo imperio que Tzu estaba visitando. Si los Khmeres lo hubieran construido, no recordarían que lo habían hecho. ¿No querrían alardear de sus logros ante un dignatario extranjero? Decir que fue construido por un constructor divino suena más como la explicación de un pueblo que descubrió una estructura fantástica y necesitaba una historia de cómo llegó allí. ¿Por qué decir que alguien más lo construyó a menos que alguien más lo haya construido? Más importante aún, si alguien que no sea el Khmer lo construyó, ¿quiénes fueron? ¿Realmente conocían los secretos no sólo de la astronomía y la hidráulica, sino quizás de la generación de energía? Independientemente de la respuesta a estas preguntas, lo que está claro es esto. Incluso dentro de la explicación oficial, AnchorWatt es uno de los sitios más asombrosos de la Tierra, los restos de un poderoso imperio y el corazón de un área urbana avanzada construida por unas personas con asombrosas habilidades de construcción y conocimientos astronómicos precisos. Pero tal vez va más allá de eso. Tal vez AnchorWatt no sólo fue el hogar del Imperio Khmer, sino también una antigua civilización avanzada olvidada hace mucho tiempo. Hasta el día de hoy, la investigación en AnchorWatt está en curso. Querrás estar atento para averiguar qué se puede encontrar. Pero por ahora, si deseas explorar más a fondo la idea de una civilización antigua avanzada que es anterior a las registradas por la ciencia convencional y dejó estructuras increíbles que recién ahora comienzan a comprenderse, mira nuestro vídeo sobre Nam Madol, la antigua ciudad flotante construida por gigantes. Una vez más, gracias por mirar. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal si quieres ver más vídeos como este. También puedes hacer clic en el botón de notificación para recibir actualizaciones cuando publiquemos un nuevo vídeo.